El tema que vamos a tratar hoy desde Copa de Chiapas es la iniciativa 3 de 3 y el manifiesto México que presentó la confederación a nivel nacional. El primer punto es la iniciativa 3 de 3. Consiste en un esfuerzo por abrir información sobre la situación patrimonial y de intereses de quienes presentan una candidatura de elección popular, así como que tengan en orden todas sus obligaciones fiscales. De este modo, las personas candidatas muestren su compromiso con la integración pública, transparente, apertura, rendición de cuentas, control efectivo de la corrupción. Al mismo tiempo, permite a los ciudadanos contar con información relevante para el destructivo y ejercer su voto razonado e informado este 6 de junio. Finalmente, a largo plazo, esta iniciativa coadyuva a un ejercicio eficiente de revisión de cuentas para facilitar el monitoreo de la situación de quienes pudieran llegar a constituir hechos de corrupción. La iniciativa 3 de 3 es una iniciativa que desde Coparmex se lanzó hace ya algunos años, fue tomada por la legislación de entonces, hoy en varios estados es obligatorio presentar estos informes, su información patrimonial, su información fiscal. Por eso invitamos a todos los candidatos que tengan en este momento, en Chiapas, tanto locales, alcaldes, como diputados locales, así como diputados federales, a presentar su información para ser transparente. Se habla mucho de revisión de cuentas. Este es el primer paso que tiene que dar para verdaderamente tener una revisión de cuentas. En Coparmex queremos que el Manifiesto México, además de expresar las preocupaciones ciudadanas y las directrices por donde crecemos, se pueda avanzar en el desarrollo de México. Sea un documento que los candidatos vinculen con los votantes. Que recoja de manera formal el compromiso de partidos y candidatos. Que sea el instrumento a través del cual midamos su desempeño. Y que antes de votar, consideremos al Manifiesto México como un elemento primordial para saber en quién vamos a depositar nuestra confianza. Por eso invitamos a los partidos políticos, a los candidatos a cargo de la elección popular, a leer nuestro Manifiesto y firmar el compromiso de atender las propuestas que lo integren. Frente a las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, a las que llegaremos después de 30 años de lucha, los ciudadanos debemos participar y empezar a la altura en esta elección. Nuestra democracia ha dado ya resultados, pues gracias a su ejercicio, hemos transitado por tres alternativas del poder ejecutivo, de manera pacífica, ordenada y con respeto a la decisión del pueblo. En las elecciones intermedias, históricamente la participación no supera el 50% del padrón electoral. Queremos desde Coparmex que el Manifiesto México, la iniciativa Participo Voto de Exito, así como el 3 de 3 y el Yo Si Voto, podamos apoyar para superar esta cifra. Y que el futuro de México lo decidamos juntos. Las elecciones que viviremos el 6 de junio es la más importante y compleja de la historia. Será un parteaguas en la historia del país y del Estado de Chiapas. Por ello, factores como la crisis sanitaria, económica, la participación social, la organización política, podrían incidir para que existe una baja participación. Ante este panorama, es importante destacar que si queremos avanzar como país, tenemos que hacerlo en unidad. Nuestro voto es el espíritu de Participo Voto de Exito, una campaña de Coparmex junto con el Manifiesto México. El Manifiesto México reúne ocho ejes. Los temas más relevantes para la sociedad. El primero de ellos, la regulación económica y sociedad. Que de una vez por todas, simplemente medidas de apoyo a los trabajadores que perdieron su dinero, beneficios fiscales para las empresas, simplificación en los trámites de nuevas inversiones. Esto lo hemos propuesto, también propusimos desde el año pasado, lo que son plenarios solidarios y ha sido mejorado. Y quiero hacer un paréntesis. En el Estado de Chiapas, desde 2017 venimos reduciendo nuestra economía. Si la comparamos con 2013, hoy, en el cierre de 2020, 11% menor que la de 2013. A muchos les incomoda esta información, pero es la realidad. Urge sentarnos en una mesa para poder trabajar sociedad y gobierno y reactivar la economía y tener el empleo que se hagan necesidad. Respecto a la prisión de la pandemia, reestructurar el sistema de salud para evitar el embate de nuevas pandemias. Incluso, como lo hemos propuesto, el Programa Nacional de Vacunación desde la iniciativa privada. Propuesta que, como ha estado, como vamos vacunando los mayores, propuesta para estar vacunados todos los mayores de 16 años. Chiapas, que tiene una población de 5 millones y medio de habitantes, tardaría mucho tiempo al fin de tiempo. Más y mejores empleos. Simplificación de trámites, impulsar el incremento gradual al salario mínimo, promover la igualdad laboral y la no discriminación en las empresas. Al inicio de esta administración, en enero de 2019, en Chiapas tenemos registrado ante el IMSS 220.580 empleos formales. El máximo se llevó en octubre del 2019, llegando a 228.778. Para agosto del 2020, en plena pandemia caímos a 218.178. Y para marzo del 2021, se tienen 226.046. En 26 meses de esta administración, de enero de 2019 a marzo del 2021, el número fue de 202 empleos formales por mes, si lo sacamos a por mes. A todas luces es insuficiente esta cantidad de empleos generados para una población de 5.5 millones de habitantes. Incluso este número de 5.465 empleos generados es mínimo solo para la población de Tuxtla, que tiene registrado en IMSS 604.147 habitantes. Insistimos, si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo los mismos resultados. Cuarto punto. Finanzas sanas y competitivas. Insistimos en la conformación de un Consejo Fiscal Independiente. Punto punto. Seguridad. Con el impulso de la estrategia que garantice la profesionalización de los cuerpos policíacos de los términos de gobierno. Sexto punto. Estado de Derecho. Combate a la corrupción e impunidad. Defensa de los organismos autónomos. Dar un nuevo impulso al sistema nacional en la corrupción. La consolidación de los sistemas locales. En Chiapas ya estamos avanzando en esto. Fortalecer las divisiones de poderes. Y evitar actos que violenten a nuestra Constitución, como la nueva ley de hidrocarburos y la ley de poder judicial de la federación. El Estado de Chiapas es vulnerado por los bloqueos que a diario se presentan en diversas partes del Estado. La falta de la aplicación de la ley es sumamente preocupante para nuestro sector. Educación de calidad. Reimpulsar la formación dual. Evaluar al magisterio. Incentivar la tecnología y innovación. En Chiapas tenemos que dar un brinco a la revolución tecnológica para poder tener los empleos que han necesitado. Y el octavo punto es la sustentabilidad ambiental. Promover el uso de las energías limpias. Establecer una agenda de trabajo entre los Estados y el sector privado con ambientas sostenibles de la ONU. En Chiapas podemos generar mucha energía limpia. Tenemos los recursos necesarios, hídricos, eolínicos y solares, que no están siendo aprovechados. El Manifiesto México propone desde Coparmex nuestra aportación para poder crecer en esta selección. Si Chiapas vota, Chiapas gana. Son los nueve, se lo repito, reactivación económica, atención a la pandemia, más y mejores empleos, finanzas sanas y competitividad fiscal, seguridad, estado de derecho, educación de calidad, y sostenibilidad hídrica y energética. El tema es que este manifiesto lo creamos desde la Coparmex para que los candidatos a un puesto de elección popular se comprometan con ellos. Son temas reales que a todos los ciudadanos nos afectan. Tenemos hoy propuestas reales sobre estos temas con cómo lo van a hacer. Hoy en Chiapas, ayer en arrancar las campañas, se oyen que van a generar empleo, pero no nos dicen cómo. Necesitamos tener aterrizado cómo quieren crear los empleos, cómo quieren generar la viqueza en el Estado, no sólo demagogia de hace 30 años, qué van a hacer o qué no van a hacer. Necesitamos preguntar cómo lo van a hacer. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Sí, en ese sentido, ya que hemos planeado reuniones con los candidatos precisamente para plantear este interés del manifiesto. Por supuesto, sabemos que en las últimas elecciones se ha prometido mucho en el tema de economía. Ahora, incluso diputados, candidatos, diputados, que han sido secretarios de economía, secretarios del mismo, durante el mandato, obviamente no cumplieron con las expectativas. Sí tenemos planeadas reuniones con candidatos, diputados locales, con diputados federales también y con los alcaldes de costa. Va a ser un diálogo. No pensamos nosotros, el doctor Mesa, hacer un debate. En un espacio se les va a dar un lapso de tiempo a cada uno donde se les vaya proponiendo, hacer el manifiesto a México y que ellos puedan hacer un diálogo entre ellos y poder llegar a alguna conclusión con la mayoría, con los que nos dé tiempo. Presidente, corréjame, si me equivoco, ¿no había usted anunciado un debate entre candidatos que iban a organizar los planes? Eso, el diálogo, lo pedimos ante el IEPC, nos autorizó, pero un debate tiene que estar todo. En Tuxtla, por ejemplo, son 14 candidatos para la alcaldía. El tema logístico se nos complica porque tendríamos que tener a todos en igualdad de condiciones. el que saque 100 votos como el que saque 100 votos, entonces el tema logístico se complica y de ahí decidimos hacer un diálogo mejor con los candidatos a la presidencia municipal. No se puede hacer con todos, obviamente son 14, se va a hacer con los que considere el consejo y con los diputados también se va a hacer para la diputación local. ¿Y la presidencia? Es la última quincena de mayo. ¿El lugar? Eh, el MIG, el lado oriente. ¿Algún otro? Lo que no creo que queremos son propuestas claras de los candidatos. Tenemos propuestas reales, propuestas que se puedan medir, que se puedan valorar. De nada sirve que digan que van a crear empleos si no nos dicen cómo los van a crear. De nada dicen que van a generar transparencia si no hay transparencia en la asignación de obras. Las leyes locales tenemos que unificarlas. Necesitamos un compromiso de los candidatos a diputados locales para mejorar las leyes de adquisición de obra pública, del frumento a la economía. Regalen para la sección de cámara su nombre. Manuel Pardo Pastrana, presidente del Consejo de Comunicaciones.